señores como están bueno hoy estoy en un concesionario si en chevrolet si en subvers aquí en sunrise quería contarles lo fácil que es comprar un carro aquí en eeuu comprarte un carro es como ir a comprar ropa como ir a comprar zapatos muy fácil cada americano o cada residente permanente tiene un crédito aquí todo se controla y todo tu vida y todo lo que puedes comprar depende de tu crédito es un puntaje aquí hay empresas que manejan tu crédito que está experience está fico bueno etcétera y tiene un puntaje que va entre 300 y 800 entonces ahí está tu crédito y después de tu crédito tú tienes tu tasa tú tienes el crédito el tiempo que te dan pagos y beneficios entonces bueno es facilísimo aquí está el vendedor estrella venga venga para acá al siéntese ahí vamos a aquí en aquí comprarse un vehículo es como comprarse ropa sí o no así es uno coge aquí un carro y en una hora hora y media ya se lo lleva el proceso es muy fácil y aquí este dealer hace todo 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 fácil para que todo fluya muy bien eddie morse sí o no el morse chevrolet cadillac buick gmc ok o sea que es rapidísimo como comprarse ropa tiene un buen crédito vienes te lo corren así inmediatamente te lo llevas correcto aquí la placa cuesta creo que cuando 25 dólares al año si 25 al año no así ya o sea aquí no es que son esas matrículas exorbitantes nada el seguro y que yo lo saqué en este momento lo saqué por internet correcto inmediatamente online el seguro de mi carro que carro un chevrolet colorado sin acuerdos y entonces el carro en hora y media ya está listo para entregarlo la placa aquí mismo te la entrega cuesta 25 dólares la placa el seguro se lo hace por internet como ya tiene récord ya tenía otro vehículo sólo adhieres tu vehículo y las personas están interesadas te pueden contactar y hacemos la hacemos todo por el vía teléfono y cuando ya vienes para acá ya tienes todo está aprobado y enseguida como dices en una hora hora y media está con tu carro en la calle ya una pregunta para que tenga una idea de esto que voy a subir por ejemplo un list me contaba de los nuevos hammer que después vamos a hacer unos vídeos del nuevo hammer el eléctrico el valor de ese carro cuánto es al público si quieres comprarlo que el valor de ese carro es 118 mil dólares ya lo quieres comprar cash y ahí me contaste es que con cinco mil de down me hicieron un list para pagar mil mil seiscientos al mes entre mil seiscientos cincuenta a mil setecientos al mes al mes y tienes ese monstruo de auto exacta porque es un monstruo y sacas el 3x que es el que viene con las tres baterías hace trescientos veinte millas de que como se llama de 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 rango para manejar y ahora dime una cosa por ejemplo un un este belleza que es el corvette que es el ferrari de chevrolet así es ese ahí está también por el rango de ese valor de la región entre los 80 80 a los 120 ahí está y prácticamente por ese carro pagarías igual que el práctico igual no sé o sea con cinco mil dólares te lo llevas exactamente y si tiene un excelente crédito con cero de otro puede llevar o sea yo a ver el colorado yo podía hacerlo cerrado correcto pero de dos mil quinientos así es ya dos mil quinientos y vamos a pagar setecientos y pico mensual correcto pero entre el bosque es el tuco así el full ex no es el sencillo vamos hablando del sencillo la diferencia son casi 13 mil dólares de diferencia o sea que el carro que estamos llevando ahorita tiene 13 mil dólares encima en accesorios del lte el normal no ya entonces qué fácil que en eeuu es tener un auto correcto es muy fácil ya entonces bueno pues señores anímense bueno vamos a ver acá señores bueno ya les voy a enseñar hacer una toma de los carros así que es súper fácil bueno los que somos residentes o los que son ciudadanos de este país y que son son puntuales cumplen con su trabajo y hacen sus pagos al día tienen las puertas abiertas así que un vehículo siempre digo no no es un lujo aquí es una necesidad en primer punto y te da el trabajo que hagas aquí te da como para tener un segundo carro para que te estos paseos como el como el ganas bien aquí con el corvette puedes tenerlo parqueado como segundo auto pagando entre alrededor de 1200 a 1600 mensuales no así es claro entonces todo es posible así que señores ya saben qué fácil que es comprarse un vehículo aquí como salir a comprar ropa mismo de rato te gustó ese y te atienden aquí del carajo o sea ya les voy a enseñar también mucha cafecito canguil tiene hermano sales es lleno es de tanta comida que te dan mientras esperas yo que tengo a mis hijos que perdonen la palabra que joden estaban tranquilos aquí la hora y media que esperé así que bueno ya nos vamos a ver el carro que nos llevamos señores que está de infarto ahí se los enseño a ver mira este corvette pero en la línea de un ferrari en la línea premium de chevrol quieres uno de estos ahora veamos cuánto vale este de aquí este está en 88 mil dólares más o menos vas a pagar que mensual unos mil dólares 1.100 si 1000 mil más o menos vamos a enseñárselo aquí he podido entrar pero bueno un avión aquí tienes los cambios parking retro neutro mira la línea dos personas un motor trasero convertible esto es un hard top o sea sacas no es convertible es un hard top porque el motor lo tienes atrás este vale 88 mil dólares o sea que más o menos yo creo que con mil dólares mensuales tienes esta nave yo pagaba en ecuador por una power carro chino casi mil dólares al mes o sea que calcula que aquí con mil dólares tienes este monstruo a ver señores aquí está el carro mira aquí está esto es una voz una chevrolet este es como le dije es el paquete full de la colorado este ring 20 pulgadas no pero vos mire tiene el escape tuco cámara cámaras cae solito tienes una hielera aquí es hidráulica aquí cámaras por todos lados mira tienes el hitch ahí está está preciosa preciosa bueno vamos a meterle llave ya no la llevamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya estamos aquí en nuestro nuevo auto vamos a ver miren qué les parece carros nuevos aquí está la registración el seguro que siempre es importante para adentro que no mandaba los catálogos ya después los pido esto no traje hasta un poco de cositas que ya ahora las veo bueno ahí vamos vamos a encenderlo acompáñenme conmigo este carro nos va a acompañar en muchas aventuras señores y vamos a ir a ferias vamos a hacer road trips 48 horas de viaje 24 1 y un gol vamos a ponerle un hit por eso que lo pedí con el hit ponemos el remolque llevamos cajas mercadería ya saben lo que vendemos en las ferias así que le vamos a meter millas a este carrito a viajar señores en compañía de todos los que nos siguen en todos los que nos siguen así que pregúntanos de qué carro quieres que hablemos tú sabes que amo los autos tengo acceso a los dealers buenas amistades también aquí así que puedo probar cualquier carro vamos a probar los hammer los corvettes vamos las aceleraciones el carro que tú quieras así que aquí en los comentarios dime qué carro quieres que probemos y listo pero nos llevamos este shock camionetas como a mí siempre me han gustado señores que les puedo decir eeuu te da todas estas facilidades y todos lo pueden hacer todos los pueden hacer así que vamos a darle vamos a probar este caballito que está tremendo asientos eléctricos como les dije tiene el paquete true boss que es el paquete truco como a mí me gusta el paquete de varón señores el de varón y porque cogí chevrolet y no toyota porque valen lo mismo ojo la toyota la trd está por el mismo precio que está de aquí está está en 44 mil la trd también 44 mil 45 mil dólares acá porque no cogí porque chevrolet la suavidad de manejar es un auto y si yo pienso en meterle carretera larga necesito confort y el carro americano tiene confort yo probé la toyota tacoma que ustedes vieron que es la mid-size truck porque no quería irme a la tundra la más grande ni a la silverado que es la más grande consumo de gasolina mayor y muy grande entonces yo creo una mid-size entonces probé varias y subí el vídeo también en nuestro canal de tick tock y de youtube de la prueba de la de la chevrolet pero donde la toyota tacoma que quería comprar me quedé con esa pero con el paquete true boss ésta también tiene un paquete z r1 pero no me servía es más motor y todo no es lo que necesitaba está aquí es 4x4 está de aquí tiene el paquete de hitch o sea es un caballito entonces y el confort señor es un auto esto no es caminato un auto carro americano confort es lo que necesitaba así que señores gracias por acompañarme en llevarme este carrito que también lo sumo ahí a los carros de mi casa y bueno señores ahí vamos y les cuento qué tal me va y ya saben señores nos vemos en un próximo episodio programa en nuestro canal síguenos chau